Música hoy mil bussán isidros, San Miguel es San Jorge, va a coja agua a coite, yo cojo vuelo a igú, ya sabo y ayújú, lo pehía es San Carlos, a ver remazó todo lo que hacía, a ver más allá. Dere más a todo lo que hacía. ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Jacén puño, ti cuendecita! A la buena bella vista, se salvo a menecer. Un, dure vieja esa, la ciudad del febre febrero, y acá ya vengo, pelo, lugar míria aburá, que esa hora hay prenda y puca, Ele tú Santa María, un min, de puño, que viva, ¡Muy bien!